El equipo de San Joaquín se encuentra conformado por Daniela Valdez, el equipo de San Joaquín está conformado por Daniela Valdez, Miguel Arias, Felipe García, Jessica Guzmán, Marlón Ocampo y su capitán Ramón Salazar. Bienvenidos. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado está compuesto por Marcela Kittler, que es directora del diario La Estrella de Valparaíso, periodista de la Universidad de Playa. También nos acompaña Karen Núñez, académica y coordinadora de prácticas profesionales de la Escuela de Comercio de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente Valentina Guajardo, licenciada en Historia y Ciencias Políticas de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Estudios Políticos, estudiante de magíster en Historia Económica y Social, y también directora de la ONG Acción Basura. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Recordaremos el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá cuatro minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los tres minutos tres, cuando pase amarillo señalando que el discurso debe ir finalizado. La luz roja señala que se han cumplido los cuatro minutos del discurso. El alumno uno de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos dos, tres y cuatro de cada equipo deberán recibir dos interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los dos minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los quince segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán cinco minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. Bien, daremos inicio entonces al debate. A continuación le corresponde su turno al equipo que defiende la postura a favor. Se presenta el alumna uno A, tiene cuatro minutos, puede comenzar. Bombas para crear caos. Tiroteos para matar a tiros a personas, a víctimas de un tiroteo. Seguid Faruk tuvo cinco años para planear este atentado terrorista. O sea, tuvo objetivos como conductores de una autopista. Perdón. Los estudiantes de su universidad. Y terminó por ejecutar a sus compañeros de trabajo en los servicios de salud de San Bernardino, California. Como resultado, 14 personas fallecidas, 21 heridos, y con Faruk y su esposa Malik, pertenecientes a LISIS, fallecidos en un tiroteo contra el FBI. Mi nombre es Natalia Miranda, representante de la bancada afirmativa de San Joaquín Santo Tomás. Muy buenos días. A continuación, pasaría a hablar sobre nuestros argumentos, de que si Apple debió renunciar al principio de vulnerabilidad de las privacidades de sus clientes para colaborar con el FBI. Nosotros vamos a probar que ellos sí debieron colaborar con el FBI, pero no necesariamente de la manera en que le indica la premisa. ¿Por qué? ¿Cómo debió ser la forma en que debieron actuar? Debieron actuar de una forma activa, sin pasar a llevar a toda la empresa. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un hotel, y en este hotel existe la sospecha de que en la habitación 666 hay un terrorista. ¿Debo yo pasarles todas las llaves de las habitaciones para que encuentren al terrorista? No. Debemos entregarles únicamente la de la habitación 666. El FBI tenía como la finalidad conseguir una llave maestra para entrar en el iPhone 5C. ¿Por qué el iPhone 5C es importante? Porque era el vínculo que tenía el matrimonio para dar crédito de lo que sucedió en unas 4 horas en donde no se tuvo información. ¿Por qué? Porque en estas 4 horas pudo haber tenido contacto con otras células de terroristas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario confirmar si había un vínculo? ¿Con quiénes tenía este vínculo y por qué? Habían caído ya dos personas de estos posibles terroristas. Entonces, es necesario, de suma importancia, confirmar que aún existía un peligro latente para la nación y corría peligro su seguridad nacional. Entonces, ¿por qué Apple no entrega información sobre esta pareja, sobre su iPhone? ¿El riesgo? ¿Vale la pena vulnerar un derecho particular versus un nacional? ¿Por qué no queremos otro 9-11? Tenemos tres argumentos, los cuales son denominados el terrorismo, seguridad nacional y la posibilidad de transgredir los derechos humanos. Porque el Estado... Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en CUAN. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos, puede comenzar. Mi nombre es Daniela Valdés y soy la primera negativa, para demostrar por qué Apple no debió renunciar al principio de no vulneración de la privacidad de sus clientes para colaborar con el FBI en la investigación del atentado terrorista de San Bernardino. Inicialmente, hagamos algunas definiciones que por la bancada contraria no se dieron. ¿Qué es Apple? Apple es una compañía informática estadounidense encargada de diseñar y producir equipos de carácter electrónico. Según la RAE, renunciar es un acto voluntario que cada persona o compañía, en este caso, puede hacer para entregar, por ejemplo, información. ¿Qué es el principio de la privacidad? Según el derecho internacional, el carácter internacional, es la capacidad que cada persona tiene para desarrollarse, sin que el Estado ni ningún tercero pueda intervenir. En este sentido, agradecemos también que por parte de la bancada nos hayan hecho un recuento de la historia. Sin embargo, nosotros consideramos que el status quo es necesario puntualizar algunas cosas. Primero, ¿qué significaría renunciar de forma voluntaria a ese principio de no vulneración de la privacidad de los clientes? Sería transgredir el derecho a la privacidad de los clientes. Y comprendamos que Apple a nivel mundial es la empresa reconocida por guardar la seguridad de forma más grande de sus clientes. En este caso, si Apple hubiera renunciado a ese principio de no vulneración, hubiera invadido e irrespetado el principio de privacidad y de intimidad de sus clientes. También debemos comprender que iPhone tiene un sistema operativo, el cual se llama iOS. Y iOS es el sistema operativo a nivel mundial más seguro. ¿Por qué? Porque guarda la información de las personas usuarias de este sistema. ¿Qué sucede? Si iPhone hubiera entregado la información de los teléfonos celulares, hubiera tenido que hacer un proceso o intentar más de 10.000 veces para poder descubrir la información que no solo había en el celular de Faruk el implicado, sino de los demás implicados y de los demás usuarios a nivel mundial. Esto sería poner no solo en riesgo la seguridad nacional de aquellos estadounidenses, sino la seguridad de aquellos usuarios a nivel mundial de iPhone. También es necesario mencionar que, en este caso, como bien nos propone la bancada contraria, se buscaba información para saber la situación que había antecedido al caso que ocurrió en el atentado de San Bernardino. Sin embargo, podemos comprobarles y demostrarles que toda la investigación que se hizo a partir de testigos conocidos dio más información que lo que realmente se hizo a través del hackeo del celular de Faruk. En este caso, existen mecanismos que pueden ser utilizados por el Estado y que no necesariamente es un celular en el cual la información que puede estar puede ser interpretada de muchas maneras. En este sentido, nuestra línea argumentativa estará basada en demostrar, primero, que el Estado no debe intervenir en la privacidad e intimidad de sus ciudadanos, porque no solo pone en riesgo a uno, sino que pone en riesgo a todos. Además, demostraremos que existen mecanismos que son más útiles y más necesarios que invadir la información y la privacidad de las personas con el fin de encontrar información que no sabemos si va a ser verídica y que realmente va a ayudar a probar cierto caso. En este sentido, también demostraremos que la investigación que se pueda realizar a un teléfono puede resultar más contraproducente. ¿En qué sentido? En que la información que se halla puede ser interpretada de varias formas, pero no solamente eso, sino que también la información que se halla no necesariamente puede comprobar el acto que se está cometiendo. ¿En qué sentido? En que la información que se halla muchas veces puede contener una doble perspectiva, que no necesariamente es la que los comunicadores quisieron dar. Por eso nuestro primer argumento se llama la privacidad como bien jurídico. ¿Por qué? Porque según las Naciones Unidas, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias abusivas. ¿En qué sentido? La privacidad es ese espacio donde yo me desarrollo como persona. Ni el Estado ni los terceros deben invadirla. ¿Por qué? Porque estarían atentando contra mi hija y también estarían atentando contra mi honor. Muchas gracias. Antes de continuar, recordamos al público mantenerse que déjamos en silencio, por favor. Continuando con la ronda de argumentaciones, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene cuatro minutos, puede comenzar. Buenos días a todos los presentes. Quiero dejar en claro nuestros siguientes argumentos. Terrorismo, seguridad nacional y la prelación de los derechos. Y quiero tomar las palabras de mi contraparte, que ha mencionado, como dice el artículo de derechos humanos de la privacidad y seguridad, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia o personal. Pero esto queremos dejarlo en claro, porque hay un artículo que se firmó en 1950, que es la Convención de los Derechos Humanos, el cual es el artículo número 8, que dice, en caso de seguridad nacional, seguridad pública, deben pasar a prevalecer los derechos antes mencionados. ¿Por qué? Porque ya no estamos imprimiendo una ley, hubo muerte por medio. Debemos considerar que ya debe haber una invasión en la intimidad en este caso. ¿Por qué? La matanza y debe apoyar a la investigación del FBI, particularmente. Queremos dejar en claro también, que la seguridad integral, que es la que propone la seguridad nacional, es provista por el Estado, en cooperación con el FBI y otras organizaciones. Y esta debe ser transversal. Debe ser puesta el bien común, antes que el bien particular de una persona o una empresa en este caso. Primero que todo, entendiendo que si yo abro un iPhone, abro los iPhone de todas las personas. Es decir, no se está abriendo un único teléfono porque todos tienen el sistema operativo. Estamos transgrediendo la seguridad de todos los particulares. Exacto. Pero como le dije, en el artículo 8, antes mencionado, estamos viendo el bien común por el bien particular de una persona. Aquí esto afecta a toda una sociedad. La matanza nos afecta a todos. Es un acto de terrorismo. Lo cual voy a postular el siguiente. Por ese punto. Pero al abrir todos los iPhone también, se podrían haber casos de ciberterrorismo que pueden haber y ponen en peligro la seguridad de muchas personas. Sí, pero ese no es el punto del debate. Acá estamos principalmente hablando de que Apple debió o no dar información al FBI. Continuando, todo como decía anteriormente, salvo el artículo 8, las normas de privacidad tendrían que haber dado la información al FBI, ya que están escritas en la página de Apple. Esto lo puede corroborar cualquier persona que se meta y vea sus políticas de privacidad a sus usuarios. Debemos dejar en claro que el derecho se debe prevalecer por el bien común. Acá esto nos afecta como sociedad a todos, no individualmente. Ahora yo me quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Podemos hacer algo al respecto bajo esta situación? Podemos. Y esto se hizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Específicamente se dio un precedente para futuros casos de ataques que tengan que ver con información privada y que se pueda dar información. Y con esto hacemos el marco para preparar futuros vulneraciones de privacidad en lo que es temas de seguridad nacional. Debemos considerar que Apple prestó la información, no de la mejor forma, a lo mejor tampoco se la pidieron de la forma correcta. El FBI quería un macro, quería una llave maestra para todos los iPhones, no en especial para uno, y es lo que pretende Apple. Apple ponía la postura de dar la información, en el cual nosotros estamos de acuerdo que debe dar la información, pero debe darla a ese celular, no a todos los usuarios. Y para terminar, queremos, como hacía hincapié mi compañera anterior, el tema del terrorismo. ¿Por qué es tan importante el celular en este punto? ¿Por qué? Porque el terrorismo trabaja en células, igual que una mafia, y no se podía saber si iban a haber nuevos atentados, si había más gente involucrada, iban a morir más personas. Mi nombre es Garina Barro, soy de San Joaquín, son todos más. Muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. En cuatro minutos, debe comenzar. Muy buenos días, señores del jurado, casa negativa y casa afirmativa, público presente. Hoy yo voy a debatir dos argumentos, voy a usar dos argumentos sobre los cuales nuestra casa mantiene la razón, y son los siguientes. El argumento sobre mantener el equilibrio entre la seguridad y la intimidad. Y el otro argumento que es, que dice que la cura es peor que la enfermedad. En este caso, es vos el primero. El vos el primero con respecto al equilibrio entre la seguridad y la privacidad. En este caso particular, aquí nos están diciendo que la seguridad nacional en Estados Unidos, en este caso, se ha visto amenazada. Y que por esta razón hay que invadir, hay que hacer una llave maestra o una puerta trasera para poder meterse a los iPhones. Entonces, yo quiero recalcar lo siguiente. Por parte de los Estados Unidos, ya de por sí, ellos tienen unas leyes que son muy fuertes con respecto a las cuestiones del terrorismo. Leyes que se llaman las leyes patrióticas. Esas leyes nacieron a partir de los atentados del 11 de septiembre y le dan un margen de maniobra muy alto a las autoridades federales para que puedan iniciar las investigaciones. Autoridades tales como el FBI, la CIA, la NSA. Pero antes de eso, tomo su punto, por favor. Muchas gracias, Contra Marte. Buenos días. Si Apple tiene dentro de sus políticas de seguridad, que frente a atentados terroristas o de necesidad de seguridad nacional, tiene que aportar datos relevantes a eso. ¿Por qué ustedes se llevan como bancada a un caso así? Aquí ya voy a mi siguiente punto y ya se lo va a revelar. Entonces, les explico. Violan totalmente aquí, esta puerta trasera viola totalmente la intimidad. Esta puerta trasera lo que hace es simplemente coger el iPhone. Esa puerta puede ser para todos los iPhones. No solamente para el iPhone de Farouk, sino para todos los iPhones alrededor del mundo. Ustedes se imaginan eso, ya de por sí. Tomo su punto, por favor, antes de eso. Los clientes de Apple también tienen información. Información que solamente en los Estados Unidos, uno de cada tres personas usa iPhone. Tras de eso, ustedes se pueden imaginar que eso hace parte también del bien común, del bien general de los Estados Unidos. O sea, una tercera parte de la población hace parte ahí. Y expone esa información. Imagínense las fotos, las privacidades que tienen. Eso también atenta contra la privacidad de la persona. Así que en este caso se le tiene que buscar un medio menos lesivo. Hay una ley que se llama la ley patriótica. La ley patriótica permite que las autoridades de investigación de alguna forma tengan métodos para investigar. O sea, que hay un margen de maniobra. Pero también hay que respetar algo. Hay que también respetar el derecho a la privacidad. Nosotros hemos visto como a través de este tipo de leyes, como en los casos de Edward Snowden, las revelaciones, se han revelado muchas cosas, que ese tipo de agencias vigilan a las personas. Han habido muchos abusos por parte de estas y que han permitido de alguna forma que se merme el derecho a la privacidad a partir del derecho a la seguridad nacional. En este caso, el presidente de Apple reveló lo siguiente. El presidente de Apple dijo, Tim Cook, si la puerta trasera cayera en manos equivocadas, permitiría desbloquear todos los iPhones del mundo, poniendo en peligro a muchas personas. Nosotros vemos que hoy en día hay muchos ataques de ciberterrorismo, hay muchos ataques como por ejemplo los Panama Papers, donde se revelan muchos datos. Y esto pondría en peligro muchos datos. Inclusive en este caso, el FBI pudo desbloquearlo a través de unos hackers. Que Apple también contrata hackers para que violen ese sistema y después reforzarlo. Así que en este caso, la medida fue la menos lesiva. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. Tienen cinco minutos, pueden comenzar. Gracias. 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 La primera argumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3M. Tiene cuatro minutos. Puede comenzar. Mi celular, aunque lo guarde en mi bolsillo, es el guardián de mi intimidad. Muy buenos días a todos los presentes, equipo contrincante y señoras jueces. Bueno, lo primero que voy a hacer como el refutador de mi equipo es presentar porque los argumentos que nos han prometido tres, pero solo nos han desarrollado uno, no tienen un hecho causal y las imprecisiones que nos ha mostrado prácticamente el equipo afirmativo. Uno, la primera nos dice que solo necesitan la llave de la habitación 606, pero el segundo nos dice que necesitan una llave maestra. Y prácticamente les voy a explicar a la bancada contraria cómo funcionan los sistemas de producción en masa. Cuando yo hago un iPhone y un celular, cada celular no es único e inigualable. Todos tienen el mismo sistema operativo y en este caso en el 2015 era el iOS 8, lo cual si yo violo un solo teléfono y lo peor era que le estoy pidiendo a la misma compañía que crea el sistema de seguridad, que este sistema de seguridad por encima es lo que lo posiciona en el mercado, entendiendo que según la BBC, uno de cada tres ciudadanos norteamericanos tiene un iPhone. ¿Pero por qué? Porque le ofrece la seguridad. Y entonces, la problemática que radica y lo dejamos muy claro en nuestra argumentación de que el FBI le pide a iPhone que viole su mismo sistema de seguridad, pero iPhone es consciente de algo, de que como por ejemplo el caso Snowden, el caso de los Panama Papers, han demostrado algo, de que actualmente la seguridad cibernética es muy complicada y si ella llega a demostrar cómo se destruye este sistema de seguridad, esta información puede caer en manos equivocadas. Sobre su punto. Buenos días nuevamente de contraparte. Al igual que su teléfono, el mío, también tiene políticas de seguridad y usted y yo y todos los usuarios cuando instalan el iOS 10 que habla usted, tiene que aceptar los términos y condiciones. Y eso sí está. Bueno, pero yo le pido que primero le damos los términos y condiciones, a diferencia de iPhone, que un Android o Ubuntu u otro sistema operativo, este te garantiza tu seguridad porque le recuerdo algo que se lo olvide a ustedes. Si yo tomo mi celular y digito 10 veces la contraseña incorrecta, se borraron los datos. Una característica que es irrecuperable y que es solo y única de iPhone. Que esto es lo que quería el FBI, que desbloquear el celular sin la necesidad de borrar los datos. Pero también indica que las políticas de privacidad de Apple pueden entregar información por actos terroristas o de inseguridad nacional. Hágase cargo, por favor. Pero eso es totalmente falso porque es que ese es el dilema al cual nos estamos enfrentando. iPhone que dijo, no, nosotros no vamos a entregar. ¿Cómo tuvo la información en el FBI? Por otra empresa externa. Y prácticamente ustedes nos están diciendo que se quedó un presidente. Disculpen, pero eso es totalmente falso. Porque si se hubiera quedado el presidente, iPhone hubiera desbloqueado el teléfono. Y iPhone no desbloqueó el teléfono. Fue una empresa externa y prácticamente no le hicieron caso a la sentencia. Es una falta de información en el estatus quo que ustedes nos presentaron. Segundo, prácticamente vamos a hacer algo. La seguridad nacional, vamos a imaginarnos este globo y hay millones de puntitos. Estos millones de puntitos es cada uno de los ciudadanos que tiene un iPhone. Pero si yo llego a violar la seguridad de un solo teléfono, pongo en riesgo a todos. ¿Por qué? Porque acá tenemos la seguridad de los teléfonos. Y si iPhone revela cómo se desbloquea o cómo se hackea su teléfono, lo que vamos a encontrar es que puede caer en manos equivocadas. Como por ejemplo, y esto no es mentira mía, esto lo dice Panda Security, la empresa española que prácticamente protegía a los Panama Papers. Que fueron hackeadas y esta información fue revelada. iPhone, ¿qué estaba haciendo? Protegiendo a sus usuarios. Y por encima de eso estaba viendo algo que el FBI no vio. Que estaba protegiendo la seguridad nacional también. Estábamos protegiendo el 33% de la población de Estados Unidos. Porque prácticamente 100 millones de usuarios tiene iPhone en este país. Y prácticamente, peor, estaba protegiendo la seguridad planetaria. Porque 830 millones de personas en el mundo tienen iPhone. Entonces prácticamente nosotros también decimos, cuando decimos que la enfermedad es peor que la cura, que vamos a encontrar algo. Que vamos a encontrar de que hay otros medios. Por ejemplo, la revelación de testigos. Porque la esposa de Farouk, que es Malik. Malik, prácticamente cómo encontramos sus cambios de comportamiento. Y cómo encontramos que tenían arma y bomba. A través de los testigos. Y prácticamente a través de los testigos, cámaras de seguridad y diferentes medios. Podemos llegar a tener una ponderación dentro de intereses. Dentro de la seguridad y la privacidad sin violentar ninguno de los dos. Porque para esta bancada, los dos son totalmente importantes. Pero para esta bancada pretende violar solo un teléfono que es imposible. Muchas gracias. A continuación procedemos a desarrollar la contra-argumentación del equipo que defiende la postura a favor. Que corresponde su turno al alumno 3A. Por favor, silencio. Puedo comenzar. Buenos días a todos los presentes. 14 inocentes muertos. 21 heridos. Todos inocentes. Mi nombre es Juan Pablo Díaz. Y frente a la premisa que nos convoca, debo refutar lo que la contraparte nos quiere hacer creer. Ellos montan un espantapájaros diciendo y hablando sobre la petición de la FBI. Pero acá no estamos debatiendo sobre lo que pide la FBI. Sino si es que Apple debe colaborar a través de lo que sucedió en San Bernardino. Quizás no fue perfecta la forma en que la FBI pidió los datos. Quizás exactamente lo que pide la FBI no es lo que Apple puede dar. Pero que debió colaborar, por supuesto que debió colaborar. O sea, estamos hablando de un acto terrorista. De un acto de seguridad nacional. Entonces, señoras y señores, no queda claro que prioriza la seguridad nacional. En donde Apple, como empresa, perfectamente pudo haber dado la llave de la habitación 666. Es claro. Es la empresa que maneja los teléfonos. Apple se niega a lo que indica la FBI. Pero no parte como un acto colaborativo de poder entregar esa información. Contraparte, su pregunta, por favor. La información relevante para la investigación se encontró antes de que la FBI solicitara la información del iPhone. Entonces, ¿qué relevancia tenía para esta investigación que se tomara la información del iPhone? Muchas gracias por su pregunta, señorita. Lo acabamos de aclarar en el orador 1 y 2. En donde se puede definir que estos organismos terroristas pudieron haber tenido conexiones con otros organismos terroristas. Sabemos cómo sucede en estos casos. Los terroristas funcionan así. Pudo haber vinculación. Contraparte, su pregunta. Pero usted recuerdo que el celular no se encontró información relevante. Por ende, la misma historia no da la razón a nosotros. Perfecto. Agradezco nuevamente su interpelación, contraparte, porque aquí estamos hablando de la colaboración de Apple. Insisto. Reitero el espantapájaros que no quieren demostrar la contraparte. O sea, señores del jurado. Por ende, hablamos de que la compañía Apple, pudiendo entregar la información necesaria de ese teléfono, no actúa de forma colaborativa. Se llega a juicios. Se llega a actos innecesarios pudiendo colaborar. Insisto. Si la FBI le hubiese pedido la desencriptación de todos los teléfonos como ellos hablan, Apple debía haber dicho, te colaboro, pero te colaboro con ese teléfono. Si ellos pueden hacerlo. Son dueños de esta aplicación. Por otra parte, la contraparte nos indica, en sus argumentos, que se vulneran todos los teléfonos a petición de la PDI. Que todos los teléfonos van a ser vulnerados. Que un tercio de la población rimbombantemente se verá afectado. Y eso no es así. Eso no es así. Lo que necesitamos nosotros es esclarecer un acto terrorista. Que una empresa, que un tercio de todos ustedes, un tercio de todos ustedes que poseen iPhone, no van a ser vulnerados. Sino que la persona que comete ese acto terrorista, es la persona que va a ser investigada. Y Apple pudo entregar esa información. Señores del jurado, remitámonos a la premisa. La premisa indica, si es que debió la empresa Apple colaborar con el FBI. Sí debió colaborar. Estamos hablando de un acto terrorista. Estamos hablando de los derechos humanos. Y si bien, como indica el segundo orador, estos derechos humanos, existe una parte donde indica la privacidad, también hay otra. Que es el artículo número 8, que se decreta en el año 1950. En donde dice que frente a actos terroristas, sí, se debe colaborar frente a él. Por lo antes dicho, y dejo claro, que nuestra parte afirmativa, sí y siempre va a estar en contra de un acto terrorista. Y siempre va a velar porque cualquier empresa o cualquier organismo pueda y tenga el deber de colaborar para que nunca más ocurra en estos actos. Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4. Muy buenas tardes, estimados jueces, público presente y casa contraria. En este momento voy a hacer una especie de recopilación de todos los argumentos esbozados por mi casa y demostrar por qué han sido mucho más consistentes y se han refutado los intentos de argumentos que ha dado la casa contraria. Hemos presentado nuestra línea argumental con base a cuatro puntos. El primero, la igualdad entre principios de privacidad y de seguridad. Nosotros, al contrario de la otra casa, hemos defendido que estos principios no es cuestión de ponderarlos, porque ambos tienen igual de importancia y son deber de Estado garantizarlos, sino que se deben utilizar otras medidas menos lesivas para poder que se cumplen ambos principios, que deben ser garantizados por el Estado a la ciudadanía. En ese sentido, no vemos la utilidad de la medida en el sentido de que no se puede sacrificar un principio para que se dé otro, sino que el Estado debe promover ambos como su deber de Estado. Entonces, una falsa dicotomía entre los principios. Segundo, no es necesario. ¿Por qué dijimos que no es necesario? Porque hay otras medidas alternativas que se han demostrado que son igualmente efectivas. Por ejemplo, hemos hablado de los testimonios, cámaras de seguridad, que incluso, ¿por qué son más útiles que, digamos, espiarlos el teléfono móvil del terrorista? ¿Por qué? Porque la información que se presenta a través de estos móviles es ambigua. La gente habla con un lenguaje y con códigos personales, que obviamente tardaría más información, no solo a descifrarlo, sino a interpretarlo, sino garantizaría una veracidad de la información. Señorita, si la premisa nos invita a debatir sobre si debió colaborar con el FBI, ¿por qué entonces no lo hizo si siempre en sus políticas de seguridad dice que sí? Y aparte, los derechos humanos lo hemos dejado claro. ¿Por qué no colaboran? Lo que pasa es que, claro, la moción nos invita a debatir si debió o no, y el tiempo nos ha dado la razón. No debió hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos especificado también la otra cara de la historia. No es simplemente la parte del terrorismo, la seguridad nacional e intimidad, sino que también está en juego la libertad de empresa y de que la empresa Apple establezca sus políticas internas. Y es algo que no puede violar el Estado. O sea, se está violentando el plus de la misma empresa, que es lo que hace que los clientes se decían por Apple, a diferencia de otras compañías, precisamente la seguridad. Entonces el Estado está haciendo cargo su responsabilidad, su responsabilidad de establecer los nexos judiciales, de él mismo realizar las investigaciones a una empresa privada, que en realidad solo busca promover la seguridad y ofrecer un producto a la ciudadanía. Su punto. Usted habla de que los datos son muy sustitivos, pero ¿acaso un dato de localización de GPS, duración de llamada y número de contactos, no es importante para este tipo de investigación? Claro que sí. Muchas gracias. Pero hemos visto que en este caso exactamente esa información ya se tenía. ¿Por qué? Se tuvo el lugar del acto, la localización, los mismos terroristas murieron en el acto. Incluso la información del teléfono no fue útil porque ya se tuvo con anticipación. Es decir, era información con la que ya contaba el FBI y que el teléfono no le proporcionó nada novedoso. Entonces en este sentido nuestra casa ha presentado una línea argumental mucho más clara. En qué sentido, en qué hemos articulado los puntos de que primero la medida fue innecesaria, fue inútil y por otro lado se violentaba no solamente la privacidad y la intimidad, que contrario a ustedes no creemos que garantizara la seguridad nacional, sino que por el contrario la estaba poniendo mucho más en riesgo porque hemos esbozado que esa seguridad nacional se compone de, como lo esbozó nuestra casa, se compone de pequeños puntos que somos cada uno de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos estadounidenses y que al violar la intimidad de uno de ellos se está poniendo también en vilo la seguridad nacional. Y por otro lado hemos establecido que esa falsa dicotomía de los principios no debe darse. El Estado tiene el deber y la obligación de promover ambos principios, no uno sobre otro, sino que ambos son igual de importantes y se pueden usar alternativas mucho menos lesivas. Finalmente, me corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene cuatro minutos, puede comenzar. El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida humana y es un auténtico crimen contra la humanidad. Juan Pablo II. Me encantaría tomar el punto que acaba de dar la contraargumentadora del otro equipo, porque ella habla justamente de prevalencia de dos derechos, pero justamente está hablando solamente de dos derechos, pero se olvida de un derecho mucho más importante, el derecho a la vida. Yo les quiero hacer la pregunta a todos aquí, ¿es acaso la vida humana un derecho transgredible? Porque aquí estamos hablando de muerte. No solamente estamos hablando de muerte, estamos hablando de heridos. Y yo les pregunto a ustedes entonces, porque su discurso nos hace querer entender que es más importante la privacidad de un tercio de la población de Estados Unidos sobre la vida humana. Entonces yo les pregunto a ustedes, bancada, ¿es acaso la vida humana un bien? ¿Es acaso un bien transable? ¿La vida tiene precio? Es imposible hablar de precio de la vida. Somos seres humanos, pertenecemos a la misma especie. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Su gobernador anterior acaba de decir que ustedes están debatiendo sobre la colaboración de Apple. Pido que la moción dice es colaborar a Apple violando el principio de vulnerabilidad. Usted pide otra colaboración, por ende está en contra de su misma postura. Muchas gracias por su punto. Le voy a aclarar una cosa. Usted, justamente mi rol es de contraargumentar. Y yo le estoy derribando su argumento. Porque usted se basa en que hay dos solamente derechos importantes. Pero le recuerdo, hay jurisprudencia al respecto, que existe la prelación de derechos. Y el derecho a la vida puede prevalecer sobre todos los que ustedes han nombrado. Entonces, cuando se refiere al derecho a la vida, no es vivir como tal, sino es la vida digna. Y violentar el derecho a la... Es violentar la dignidad de la vida de las personas. Es interesante lo que usted menciona. Pero, mire, se lo voy a responder de la siguiente forma. Realmente, realmente, ¿la vida tiene precio? Porque les recuerdo, estamos hablando del bien particular sobre el bien común. Ustedes están hablando del bien particular de solamente los clientes de Apple, que resultan ser un tercio de la población de Estados Unidos. ¿Acaso, y cito esto, el terrorismo? El terrorismo es justamente una amenaza ante la seguridad nacional. Porque no solamente afecta a los clientes de Apple, afecta justamente a toda la población de Estados Unidos. ¿Eso acaso no es más importante que justamente vulnerar la seguridad de solo un teléfono? Incluso, nosotros no estamos haciendo un juicio de valor sobre si se debió de la forma que se hizo. No, no es eso. Nosotros estamos diciendo que Apple sí debió participar, renunciando a las políticas de privacidad de su cliente, pero de un cliente, y dándole información específica, no dando la llave como lo quería el FBI. Pero aquí lo relevante, y cito, gracias por su comentario, es justamente de que sí, Apple debió ayudar. No de la forma que lo hizo, pero sí de haberlo hecho. Porque justamente acá estamos presentando puntos extremos. Y eso no es lo importante. Aquí lo importante es llegar justamente a un intermedio. Es justamente llegar a una solución. Les digo a ustedes, esto es terrorismo. Esto apela aquí, a la humanidad, al corazón. ¿Es acaso más importante, insisto, transar una vida sobre esto? Yo les digo que no. Esto es terrorismo. Esto va en contra de todos los derechos humanos. Y eso prevalece sobre cualquier empresa mercantil. Y me gustaría citar aquí a una persona que todos conocemos. La seguridad de los pueblos es el más sagrado de los deberes. José de San Martín, libertador de América. Por lo anterior dicho, muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Mucha suerte en los resultados. Y antes de terminar, me gustaría conceder la palabra a la presidenta del jurado, en representación de los jueces que nos acompañan esta mañana, para conocer opiniones generales respecto de las exposiciones. Buenos días a todos los presentes. Primero, los quiero felicitar a ambas bancadas por haber clasificado a las siguientes rondas del torneo. La verdad es que el debate estuvo bastante interesante. Hubo muchos puntos de choque. Sobre todo, nos llevó a nosotros a reflexionar al público en general, y creo también a mis compañeras, sobre la relación que hay entre la seguridad y la privacidad. Creo que es un tema súper contingente, que no debe pasar, porque, como bien decía la bancada acá negativa, es un hecho que muchos usuarios ocupan iPhone, así como también es un hecho que estos hechos terroristas se siguen repitiendo y al parecer se siguen incrementando. Entonces, siempre es un tema que hay que estar considerando. Ahora, más allá de simplemente felicitarle, igual me gustaría mencionar algunas cosas para que la bancada que pase a la siguiente ronda lo pueda considerar en ese debate. es que, primero, cuidar la estructura de los turnos. Es muy importante que ustedes respeten cada cosa que se debe decir en cada uno de los puntos del debate, porque si no, genera confusiones entre las bancadas y también para los jueces que los van a evaluar. En segundo lugar, también respetar la definición del estatus quo, que me parece muy bien que esté presente en el debate, siempre es necesario. También tener la libertad, sentirse con la libertad de impugnarlo, también así las definiciones, porque es muy importante que se definan desde un comienzo, que hay un acuerdo entre los equipos para que el debate no se desordene. Muchas veces se cae en el error de que los debates se hacen sobre los conceptos y al final no se entiende nada y para la gente que también lo presencia, termina en ser algo muy aburrido. Por tanto, es muy importante que lo cuiden. Y también, y creo que es lo más importante, y en lo que yo siempre pongo hincapié y con esto cierro, cuidar la coherencia lógica de los argumentos y también cuidar la coherencia de lo que dicen ustedes mismos entre sus bancadas. Muchas veces se nota, y sobre todo en estos debates que se preparan de un día para otro, que no hay un acuerdo entre los integrantes. Entonces, muchas veces los miembros del jurado nos quedan cosas claras al final del debate, cuando esas mismas cosas debiesen haber quedado claras desde el comienzo. Entonces, para quien pase la siguiente ronda, como consejo muy personal, como yo que he estado presente en muchos debates y me dedico a evaluar este tipo de instancias, es que tengan cuidado con definir muy bien sus argumentos desde el comienzo, desarrollarlos cuando dicen que los van a desarrollar y también tener mucho cuidado con las definiciones, la definición del problema y cuidar lo que van a decir entre todos ustedes para que no queden en día. Los felicito, al menos en mi balota está muy peleado, así que ahí van a saber luego quién va a pasar a la siguiente fase. Felicitaciones. Gracias. Y con estas palabras, vamos a atender por hoy el debate y nos esperamos en el próximo. Buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.